Bueno, muy buenas tardes. Hoy siéntense ahí, cojan papel y lápiz, porque hoy tenemos una información extraordinaria. Tengo una invitada muy especial, una profesional, una psicóloga y una conferencista que en realidad ustedes la van a conocer porque está en todos los medios televisivos, yo diría que casi todos los días, dándole una información de cómo podemos proteger a nuestra familia. Y cada día con los avances tecnológicos, pues nuestra familia se impacta. Muchas veces pudiéramos decir que para bien, en términos de conocimiento, pero también para distanciarnos. Yo digo que hoy en día la tecnología nos lleva a entrar en la cueva de donde salimos. Nos lleva a la cueva porque estamos sentados en la casa y cada uno tiene un teléfono y cada uno está en su mundo. Uno está en el mundo de los deportes, el otro en el de las noticias, los muchachos en un juego y en resumidas cuentas hemos entrado a la cueva. Y para eso tengo conmigo a la doctora Cristina Balinotti. Cristina es una persona que es la fundadora y la creadora de la Universidad de la Familia, que es una labor... Yo no sé cómo ella puede hacer tantas cosas, honestamente, doctora. Bueno, primero darle las gracias por estar aquí. No, por favor. Gracias a ti por la invitación. Es un placer. Este... Yo no sé cómo puedo hacer tantas cosas, doctora, la verdad, honestamente. Tiene que entrenarnos. Es la necesidad de dejar un legado, de trabajar para neutralizar un poco esta cultura en la que vivimos, porque prácticamente los temas míos siempre se centran en temas de familia y sociedad y tecnología. Entonces, es esta necesidad de... Yo tengo una nieta, nueve años, ¿no? De dejarlo. Muy bonito. Claro. De dejar algo. Y entonces eso es lo que me lleva. El sentimiento de que uno tiene una misión en la vida, ¿no? Dicen que hay dos momentos importantes en la vida de una persona. Uno cuando nace y el segundo cuando sabe para qué nació. Ya. Y entonces yo creo que uno cuando descubre cuál es la misión que uno tiene, bueno, debe desarrollarla. Yo quisiera saber qué porciento de la humanidad puede conocer eso, para lo que vino aquí. Claro. Y es bien difícil. Y yo creo que es extremadamente importante. Pero yo me quedo frío. Y me pasa a mí. Yo no soy de la época de la computadora. A mí me cuesta trabajo, porque de verdad, hacer las cosas. Pero yo voy a mis nietos. Y para ellos eso es una cosa fácil. Pero entonces veo lo que conté al principio. Y entonces, sí, adquieren una información que yo me quedo a veces y digo, wow, cómo este muchacho puede conocer este... Bueno, porque lo buscan a través del internet. Pero también le traen unos juegos que yo creo que contribuyen a la violencia, a una serie de situaciones en las que creo que no es saludable para la sociedad. Y eso es lo que quisiera enfocar este programa. Cómo los padres que están ahí, y una persona que no sea padre, puede entender esta tecnología que tenemos y las redes sociales a dónde nos están llevando. Y es algo preocupante, porque ahora en las noticias estamos viendo de que Google, no importa en el modo que usted tenga su teléfono, en cualquiera que lo tenga, puede seguirlo, saber el recorrido suyo, dónde fue, hizo. Es algo inconcebible. Hasta ellos pusieron en el reportaje que puede coger documentos que usted no tenga. Entonces quiere decir que se perdió la privacidad. Y a los que tienen, yo como tengo también eso, un televisor inteligente, pues pueden ver todo lo que está sucediendo en la casa. O sea, cada día nosotros por avanzar más en este mundo, lo que hacemos es complicarnos más y exponernos a muchas personas, que quizás algunas son positivas, pero otras que son maliantes, que lo que van a acabar es con nuestra vida. Ahí le dejo eso para que nos pueda ayudar. Bueno, en principio saber que Internet es la calle. Es igual que dejar a un chico caminar por la calle. Esto es muy importante. Ahora, por otro lado tenemos que entender que, por ejemplo, los niños de la generación Z, los que nacieron en el 2000 para adelante, y adolescentes incluso, son nativos de Internet. Son nativos digitales. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder, de alguna manera, neutralizar eso? Porque claro, no le podemos sacar su tecnología. Sí, no lo puede sacar de ese mundo. No se lo puede sacar porque es el mundo en el... De ellos, ¿eh? Exacto, en el que hemos nacido. En el que han nacido. Entonces, lo que podemos hacer es neutralizarlo a través del hogar, con juegos, con diálogo, con estar más con ellos, llevar al centro esta cultura postmoderna que se ha ido ya a un extremo, a un extremo de desintegración familiar. Tú citabas el caso que se ve con frecuencia de las familias que están en los restaurantes, cada uno con su aparato tecnológico. Entonces, esto es un problema porque los seres humanos hemos nacido para vivir juntos. En comunidad. En comunidad, para ayudarnos. Entonces, estamos perdiendo esto. ¿Cómo lo recuperamos? Claro, no lo vamos a recuperar completamente, pero sí vamos a poder poner el paño frío a esta situación y hacer que nuestros hijos usen los celulares, pero al mismo tiempo tengan esta capacidad para comunicarse. Pero la sociedad le exige a los padres que los dos tienen que salir a buscar el sustento de la familia. Sí. O sea, no tienen quizás a lo mejor el tiempo para dedicarle lo que le deben dedicar, porque cuando vienen del trabajo, los muchachos ya están casi listos para irse a la cama porque al otro día tienen que levantarse. Y cuando llegan al colegio, todo es a través de la computadora. Sí. Ya es todo a través de la computadora. Por lo menos los problemas que tenían en la espalda antes, que tenían que llevar los libros, ya se les ha acabado. Claro. Una cosa es usar internet y otra cosa es que la computadora sea un motivo de adicción. Cuando los chicos están muy solos y no pueden oponerse a una autoridad porque no están los padres en la casa, particularmente el padre. Cuando los chicos no pueden comunicarse porque le dicen al papá, necesito que te quedes, necesito hablar contigo, el padre dice, no, después, más tarde, agarro la corda y se va. El chico va a utilizar internet ya como un medio para comunicarse. Es decir, lo que no encuentra en la casa va a buscar o va a intentar encontrarlo en este medio, en la computadora. Y este es el gran peligro. Pero yo veo también, doctora, es que no nos damos cuenta y estamos internacionalizando una serie de ingredientes que nos van cambiando como seres humanos. Y le explico, porque antiguamente uno buscaba y trataba de instruirse, por ejemplo, si iba a hablar de este programa de coger la información. Ahora todo es Google. Ahora quiere averiguar de una persona y entonces vas a Google. Lo que te dice Google es la verdad, es lo correcto. Y no necesariamente es un ser humano que puse esa información. No quiere decir que todo lo que pueda hacer sea correcto, pero ya usted está entrenado a coger esa información. Es decir, que hay una manipulación de la información para lo que le convenga, en este caso, a Google u otros intereses que estén alrededor de él. Es una época de gran peligro, sin duda, no solamente para nuestros hijos, que ya están mostrando ciertas patologías bastante importantes, ¿verdad? A través de engancharse, a través de copiar a estos niños que se llaman influencers, ¿no? Que están liderando YouTube, las redes sociales. Esos son los nuevos modelos a mirar. En lugar que el modelo verdadero sea el padre, que esto es lo que tiene. Que sea el padre y la madre, me refiero, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que entender también, no solo que estos niños son nativos digitales, sino que están insertos. En una época, se llama posmodernidad, es una época en donde ya no existen valores ni verdades únicas. Cada uno tiene su pedacito de verdad, cada uno tiene su principio y su valor. Es una época que un gran escritor, Bauman, la llamó líquida. Es decir, dijo, líquida, ¿por qué? Porque los seres humanos nos adaptamos a las circunstancias, sin importar los principios, la moral, como el agua se adapta a los recipientes. Y los seres humanos establecemos vínculos efímeros que se escapan como el agua entre los dedos. Pues esta época líquida, en donde él escribe otro libro interesante que se llama Amor Líquido, ¿no? En donde también el amor es pasajero. No hay esta cosa fuerte, ¿no? Esa familia que se reunía en torno a valores, a principios, a cierta autoridad. Han cambiado todos esos valores. Han cambiado todo. Es decir, que junto con la revolución tecnológica, ocurre este cambio de época. De la modernidad a la posmodernidad. Y la modernidad anterior se basaba justamente en estos principios, en verdades últimas que todos seguíamos. Había un orden, ¿eh? Muchos decían que era mucha rigidez y entonces había que flexibilizarse. Pero resulta que ahora no hay reglas. Yo lo que veo es que esta tecnología, lo que nos hace en vez de unir a la familia, nos separa. Totalmente. Porque no tenemos quizás la información que ellos puedan dialogar con nosotros porque no estamos en nivel ese. Y entonces ellos se ven más en el nivel de la computadora o de todo esto, de la cibernética en general. Porque ellos ahí adquieren la información al nivel que ellos están. Entonces, nosotros tenemos un handicap en el sentido de que no tenemos el conocimiento para poder lograr eso. Y eso nos aísla. Un poco uno tiene que entender de qué se trata la computación. Uno tiene que manejar también este fenómeno tecnológico y poder prepararse también para poder hablarle a nuestros hijos, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos hacer desde el hogar? Un día a la semana, reunirnos todos en familia, sin celulares, sin computadoras. Y cenar. Y cenar juntos o tomar el té o charlar. Es un día a la semana que no es mucho pedir. No lo podemos hacer todos los días como sería lo real. Pero por lo menos a la semana para poder hablar, ¿no? Y entonces ser nosotros los primeros que dejamos el celular. Y decimos, bueno, hoy es el día para preguntarnos y saber de cada uno de nosotros cómo nos ha ido. Y empieza uno como padre o madre. A mí me fue muy bien esta semana tal cosa. Y vas contando tu día. Lógicamente que al comienzo, sobre todo si los hijos son pre-adolescentes o adolescentes, se van a sentir realmente raros. Y van a decir, ¿qué le pasa a mamá y a papá que está pidiendo esta reunión? Pero después le va a gustar. Infinidad de casos he tenido en los cuales al principio es difícil, pero los chicos se van uniendo y cada vez van pidiendo ese encuentro con los padres. Entonces, lógicamente que el encuentro tiene que ser sin prejuicios. Es decir, en el sentido de que yo no lo voy a juzgar mal a él, ¿no? Si tengo algo que decirle, le digo, bueno, me gustaría hablar de tal tema. ¿Qué es lo que te pasó que te sacaste una mala nota? Y luego, pero nunca decirle, eres un mal estudiante, siempre lo mismo, no servís para nada. Todo ese tipo de cosas hacen que el niño siga sirviendo para nada. Sí, enviarle mensajes positivos que lo puedan a él ayudar y no ponerlo a la defensiva. Pero es que hay veces que los padres también tienen el mismo problema. Porque los padres de estos niños ahora son también producto también de esta época del avance tecnológico. Y entonces ellos están también acondicionados a reaccionar de la misma manera que están reaccionando sus hijos. Yo veo la diferencia, porque yo soy abuelo en este caso, yo no soy de esa época, pero veo ese fenómeno. Y veo una reacción. Por eso es la universidad de la familia, para que puedan adquirir otro entrenamiento que los pueda ayudar. Que no solamente es teórico, sino también es práctico. Yo cuando, mi nieta, obvio, tiene nueve años, es nativa de internet, conoce todo. Pero cuando llega a casa me dice, abuela, leemos, mirá hasta dónde, hasta la página, leí hasta la página 20 del libro que me dijiste. Hay un momento en el que hay un paréntesis y se le enseñan otras cosas, que son de las tradiciones antiguas. Porque las tradiciones no están hechas para ser destruidas completamente. Hay que recuperar y sostener algunas cosas buenas. Y lo que hay que destruir, bueno, se destruirá porque ya está muy antiguo. Pero lo que nunca va a pasar de moda es el diálogo y la comunicación con los hijos. Pero tenemos que ser el ejemplo nosotros. No, yo creo que también tenemos que vigilar lo que ven nuestros hijos en el internet, porque eso es otro de las cosas. Hay controles. Yo sé, hay controles, pero hay controles en el que tú le controles al tuyo. Pero a lo mejor el otro niño que está en el otro lugar no lo tiene. Y entonces tú tienes la posibilidad y la oportunidad de poderlo utilizar. Es bien difícil, no es nada fácil. Pero si uno abrió el diálogo, si las puertas, las compuertas del diálogo están allí abiertas, el niño que tiene un compañerito que le está mostrando cosas que él no puede ver, lo va a contar en la casa. Yo estoy seguro que ustedes tienen más preguntas que las que yo puedo hacerle aquí a la doctora en el día de hoy. Porque en realidad están viviendo este fenómeno y pueden ayudar con sus preguntas a poder desarrollar mejor este programa. Yo tengo muchas preguntas, porque en realidad yo creo que vamos en un camino desenfrenado. Creo que sí, no veo cómo vamos a salir de la cueva. Creo que cada día se crean más aditamentos en estos fenómenos de la tecnología que nos envuelven más en ello y nos alejan de una realidad. Como antiguamente lo hacíamos, que tenemos una comunicación con nuestros padres tremenda y que todos lo contábamos, lo decíamos. Hoy en día no es así. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de esta pausa vamos a estar analizando ese aspecto en el cual usted se enfrenta. Porque yo creo que también nosotros empezamos ahora a temer de nuestra privacidad, porque también ahora nuestros hijos adquieren información y la pueden compartir. No con mala intención, sino con el deseo de dialogar con sus amigos de su misma edad. Y quizás estén dando una información que no sea positiva, porque no la ven ellos mala. Y eso es algo que yo creo que también tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viendo ahora cómo las cosas suceden. Con este problema del hombre y la mujer, que ese es otro tema que imparta a la familia, que yo creo que en vez de unir más al hombre con la mujer, estamos alejando más al hombre de la mujer. Y es un problema porque hasta dónde vamos a llegar no lo sé. Y hoy estamos viviendo un fenómeno por un caso parecido de un abuso doméstico que sucedió hace mucho tiempo, que no había pasado nada, ni se había informado nada, pero sin embargo ahora le ha costado el trabajo a esta persona y sabe Dios a dónde llegamos. Hacemos esta pausa y regresamos con ustedes. ¿Tiene problemas en su casa con las cucarachas, hormigas, pulgas y ratones? No se preocupe más, llame a los expertos. Yo esté, una compañía licenciada y certificada por el Estado de la Florida y la única que le garantiza la solución inmediata. Llámenos hoy para una consulta gratis. Yo esté. Bueno, de regreso con ustedes, espero que hayan hecho una listica de preguntas y nos las envíen. Yo creo que esto es importante. Quizás no le damos nosotros el interés que se necesita, pero yo creo que esto es una situación seria. Por eso se ha creado Don Davis TV. Esa es la razón. El propietario de este restaurante, que es Don Davis, ha hecho esto porque es una persona que se preocupa de verdad por el futuro que le va a dejar a su hija. Y yo creo que esto lo ha motivado con un grupo de personas del campo de la televisión que han creado este canal aquí, que lo transmitimos todos los días, de 4 a 5, de su restaurante Don Davis State House, que está situado en el 1200 Norweza, la 78 Avenida. Aquí ustedes pueden venir si lo estiman conveniente y participar con nosotros. Yo creo que esta es la única manera que podemos hacer lo que enfoca la Universidad de la Familia, de vivir en comunidad y de compartir nuestros problemas y buscarle soluciones comunes entre todos que puedan ayudar a miles y a miles de personas. Y esa es la idea de esto, de utilizar las redes sociales para poder crear ese esfuerzo para crear la comunidad. Yo siempre digo que todos mencionamos comunidad, pero nadie sabe el significado de comunidad. Aquí vivimos, somos una sociedad individualista. Buscamos nada más el protagonismo, pero no queremos envolver a otros en este protagonismo. Esto no lo puede hacer una sola persona, lo hace un conjunto de personas. Si no viene la doctora aquí y aporta su conocimiento y ayuda, no podemos lograr. Si no están ellos aquí para poder llevarle este mensaje a sus casas, o a lo mejor están en un break en el trabajo porque lo pueden ver a través del teléfono o de su computadora. Es decir, la facilidad que nos da la tecnología para poder compartir este mensaje. Por eso es que yo creo que es importante, doctora. Y yo veo que sí, que el Internet, y yo lo uso, yo no digo que no lo uso. Este es un medio. Es que es necesario. Este es un medio. Pero también hay muchas cosas en el Internet que por falta quizás de experiencia, que quizás también por falta de años, no la entendemos. Y podemos caer envueltos en algo que nos pueda hacer un daño tremendo. Porque hay mucha gente que sabe, y usted está en el campo de la psicología, que se usa para manipular a otras personas y hacerlo reaccionar, acondicionar a la persona a que tenga la reacción que uno busca. Tiene también un aspecto positivo. Se vio con el movimiento Me Too, con algunas reservas, pero hay como una... Con algunas reservas. Sí, con algunas reservas. Hay una democratización de la opinión pública, ¿no es cierto? Una posibilidad de que cada uno dé su opinión públicamente a través de Internet. Y de pronto, fenómenos sociales en donde había cosas ocultas surgen. Es decir, esto es un aspecto positivo. El otro aspecto positivo es que podemos trabajar. Pero claro, a nivel de la familia, realmente nos está robotizando. No nos está deshumanizando, Luis, porque en el caso de deshumanizarnos, tendríamos la esperanza de volver a humanizarnos. Pero nos están robotizando. Vale decir que nos están sacando el alma, por decirlo así. El alma humana que está hecha de diálogo, de palabras, de abrazos, de caricias. Entonces, ahora los amiguitos se sientan uno al lado de otro, los chiquitos de 10, 11 años, y no hablan cara a cara, se comunican con los celulares. Eso es correcto, eso es correcto. Y esto es algo atroz. Es decir, que estamos viviendo en una conferencia, yo dije, es una cultura autista. Lamentablemente el autismo es un cuadro tremendo, ¿verdad? En donde los niños no se pueden comunicar, es un trastorno de la comunicación severo. O no sabemos nosotros entender lo que nos dicen. Porque también vamos a... Porque hay maneras de comunicarse con muchos niños autistas. Lo que no todos estamos preparados para poder saber cómo comunicarnos. Lo que pasa es que, como es un trastorno de la comunicación, vale entonces la sinónima de decir que justamente es una cultura con un trastorno de la comunicación severo. En donde ya no existe ese cara a cara y ese diálogo que todos necesitamos. Necesitamos los adultos y los niños mucho más para poder crecer sanamente, para su desarrollo emocional. El contacto no con algo frío. Inclusive, Erich Fromm había hablado hace mucho tiempo que esto es una cultura con tendencias de carácter necrófilo, ¿no? Porque nos comunicamos más con un objeto frío, inerte, que con una persona que está viva. Es como que estamos tendiendo a la autodestrucción, a la muerte. En lugar de tender a la biofilia, que es la pasión y el amor por sostener la vida, que está hecha de esto, Luis, de comunicación. Bueno, precisamente por eso es preocupante. Porque en estos juegos, antiguamente jugaban de otra manera. Hoy en día es para destruir. Y entonces no tienen ese sentido de culpabilidad o ese sentimiento de que está haciendo nada malo. Porque en realidad es un game, es un juego de video que está destruyendo. Es decir, eso pasa con los drums. Aquí desde Tampa se manejan los que están en Afganistán y se tiran y hacen daño. Pero tú no lo vives porque no estás intercambiando eso frente a frente. Y eso a mí me preocupa. Y está generando, claro, lógico, hay muchas enfermedades de trastorno psicológicos. Que no, por ejemplo, la depresión, que va a ser la gran epidemia de este siglo, ¿verdad? Y que lo será mucho más en el siglo venidero. Hay mucha depresión en niños, por ejemplo, que no se veía. Depresión en adolescentes. Tú sabes que hay mayor índice de suicidios entre adolescentes que entre las personas ancianas. Porque las personas ancianas antes se suicidaban, antes de la era de Internet, mucho más que los adolescentes. Ahora se suicidan más los adolescentes. ¿Y qué es lo que motiva eso? Motiva la... La inseguridad, que no está definido lo que es. El vacío. Mira, cuando nosotros nacemos, venimos con un vacío y estamos supuestos a que ese vacío lo llene mamá y papá. Con palabras, con tiempo, con afecto, con estar. No nada frío, no un aparato. Eso es un vacío, una necesidad humana. Entonces, cuando el niño crece sin esa, digamos, experiencia que yo le llamo llenante, y no es una palabra que esté en el diccionario. Cuando no crece con esa experiencia llenante, entonces surge la patología. Y busca, de alguna manera, en las drogas, en malas compañías, lo que no tiene en la casa, en Internet, no sabe lo que está buscando. Pero la conducta de él nos lleva y nos señala en ese camino. Que está buscando algo, desesperadamente, y entonces ahí viene el proceso de autodestrucción. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que cuando un hijo le dice al padre o a la madre, quiero hablar contigo, usted deje todo lo que está haciendo. Y hable, porque ese niño está desesperado por hacerle una pregunta, que quizás a lo mejor es una pregunta bien sencilla, pero para él es inmensa. Porque no tiene la respuesta. Y usted le puede ayudar a que ese niño no pueda caer en una situación en la cual usted mañana se va a lamentar. De eso no tengo duda. Y eso sucede, y eso no es nada nuevo. Eso siempre ha sucedido toda una vida. Cuando uno era muchacho, yo me recuerdo cuando era niño, uno se enamoraba. Y entonces veía aquello como lo más grande del mundo. Y si entonces esa persona no reaccionaba como uno quería que reaccionara, para nosotros se había acabado el mundo. Y uno sufría este dolor y sufría todas estas cosas. Y el mundo sigue. Ese no es el final del camino. Uno tiene que labrarse el camino. Y yo creo que eso es mucho, porque hoy en día suceden esas cosas y a lo mejor buscan la respuesta en el lugar menos indicado. No en los padres, pero sí en esos fríos que usted dice que no le da lo que se necesita cuando nace. Claro, que es una cosa inerte, no está viva. Entonces es autodestructivo. Si hay un niño, un padre que está pasando por eso con un niño. Pues yo creo que eso tiene que ser, y vemos los bullying en las escuelas, que eso es una cosa tremenda. Sí, el bullying existió siempre, pero hoy en día... Pero al nivel, y primero porque en nuestros países la mayoría eran iguales, porque todos hablaban en el mismo lenguaje, todos tenían los mismos valores, porque la población era más idónea. Pero ahora vivimos en un país donde venimos personas de diferentes lugares. Y lo ven las escuelas. Usted va a una escuela y cuando va a la cafetería va a ver como los grupitos se separan. Se sientan aquí los americanos, aquí se sientan los afroamericanos, aquí se sientan los hispanos. Se van haciendo en tribus diferentes, porque no tienen quizás esa interacción para comunicarse. No quiere decir que no exista, pero la mayoría es así. Sí. Entonces yo creo que el niño se encierra en un grupo muy limitado, que no todo el mundo le puede dar una respuesta a ese niño, porque a lo mejor esos padres que tienen esos otros niños no tienen el nivel intelectual que tiene usted y que puede darle la mano a su nietecita de nueve años y guiarla. Hay otros que no saben, porque nunca lo guiaron, y es un problema. Es un problema muy... ¿Cómo podemos ayudar a esos que nos están viendo hoy a que puedan encontrar esa solución? En principio, darse cuenta que la tarea más importante que tenemos en la vida es ser padres. No hay otra tarea. ¿Por qué? Porque estamos creando los presidentes y los científicos del futuro. Los hombres que van a salvar al mundo, las mujeres que van a salvar o lo van a destruir. Entonces, en base a esta noción, tenemos que inspirarlos para que de alguna manera puedan estar con los hijos. A la noche cuando llegan, algo muy simple. No sacarse los zapatos y me voy a ver televisión. O estoy cansado, voy a tomarme algo y me quedo ahí viendo televisión. No, vamos a hacer el sacrificio, porque resulta que están ahí los hijos, los quisimos traer nosotros. Entonces, lógicamente tenemos que hacer ese sacrificio. Vengo muy cansado, destruido. Yo sé, yo sé, tengo que trabajar, mi mujer tiene que trabajar o mi esposo, pero los chicos están ahí. Hijos, ¿qué tal? Bueno, vamos a reunirnos. ¿Cómo les fue el día? No es necesario que sean más de 20 minutos, pero por algo se empieza. Claro. Y entonces, aunque sea 15 minutos, entonces el consejo es reúnase hoy a la noche cuando llega de su trabajo, hoy a la noche promueva una reunión familiar. Le dice a los chicos, vamos a hablar de algo, con las galletitas que les gustan o con la cena, si tienen la suerte de compartir la cena. Porque otro fenómeno es que cada uno come en su dormitorio. Hoy en día la gente, las familias comen cada uno solo en horarios diferentes. Como yo lo llamo, yo le llamo las cuevas. Pero es que la cueva no solamente es el cuarto, doctora, que tenga un televisor. La cueva es en el mismo sentado en la mesa. Son las cuatro sillas, o las cinco, o las seis, depende del tamaño de la familia. Porque cada uno está en lo suyo, no está compartiendo un tema que puede ser la comida. Sí, exacto. Es lo que quiero explicar. Claro. Y entonces resolvió ese problema, terminó y se levantó de la mesa, porque ya acabó, esa era la labor que tenía, comer. Se acabó y se va. Claro, y no hay diálogo. Y no hay diálogo, ese es el gran problema. ¿Y qué sucede? Los padres de hoy tienen mucha culpa. ¿Por qué? Porque se van fuera de la casa y entonces no están con los niños y les compran demasiadas cosas. Es cierto. Aparatos, entonces de alguna manera lavan la culpa. El papá a cajero automático. Ya. Pero ¿qué pasa? La conexión con el dinero no sirve, lo que sirve en realidad es la conexión con los padres. Vamos a hacer una pausa. Es usted uno de esos que le da la solución llenándolo de objetos para que vean que usted es un buen padre y quizás lo que está haciendo es un daño terrible. Vamos a hacer esta pausa y recuerde que nos pueden a nosotros escribir con sus preguntas. Hacemos esta pausa y regresamos con ustedes. Ya de regreso, aquí estábamos conversando con Don Davis TV, que es el creador de esto con un grupo de técnicos y profesionales en el campo este. Y una de las cosas que quiero resaltar, porque lo he visto mucho en Facebook, es con su hija. Esa interacción que él tiene con su hija, yo creo que eso quizás a lo mejor, y cuando él entre en su programa sería una pregunta, él lo entiende y lo hace de esa manera, pero ese compartir, esa interacción, eso no se va a olvidar más nunca a esa niña de esa interacción. Y lo va a repetir con sus hijos. Muchas de las cosas, mi hija, que tiene 38 años y somos de esos dos niños, que usted sí lo ve todo en Facebook, porque es tremendo. Ella me dice que ella muchas cosas reacciona a eso con los niños por cómo nosotros reaccionamos. Es decir, que trata de seguir ese aprendizaje, llevarlo a sus hijos. Y pregunta mucho, y eso yo creo que es extremadamente importante también, el rol que hacen los abuelos en la familia. Que a veces nosotros, y en esta cultura mayormente, cuando se llega a cierta edad, los ponen en un home para tener seguridad y hasta ahí llegó. Y no son parte de, y quizás ese sea otro factor para discutir más adelante, pero yo le interrumpí, doctora. No, no, para nada, así es una conversación y realmente me parece... Así son mis programas, mis programas son conversación. Claro, como yo ya de muchos años que sé el estilo muy bueno que tú tienes. Realmente, sí, debemos poner un punto de mesura. Lo que hablaban los griegos, la desmesura, todo el extremo. Está bien utilizar internet, pero la injerencia o el trabajo de los padres tiene que estar siempre presente. Otra de las cosas que quisiera aconsejarle a los padres que están embarazados, ¿no? Por primera vez. ¿Qué van a hacer? Claro, ¿qué van a hacer? Entonces, el dormitorio de los niños no tiene que ser un dormitorio con la puerta cerrada. Ya. La computadora no tiene que estar nunca, ni el televisor, en el cuarto de los niños. Tiene que estar en un lugar general del living. Un solo televisor para que todo el mundo lo comparta. Lo comparta. Hay una computadora que ellos van a poder utilizar sin duda después que hagan los deberes, que hablen o que jueguen. Y entonces van a consultarla por un tipo prudente y que nosotros podamos ver, estamos allí viendo. Ahora se habla mucho de la intimidad, de guardar la intimidad de los niños. Pero el niño no está capacitado para tener una intimidad. Intimidad en cuanto a encerrarse y navegar por internet. Sin saber... Y si, claro, no tiene todavía, no sabe discriminar lo bueno de lo malo, ¿eh? Y entonces, nosotros esto de la intimidad, recién lo podemos empezar a evaluar cuando son ya adolescentes de 15, 16 años. Es decir, que los dejas en los medios para que los medios los puedan manipular y formar a su gusto como si fuera un producto. Están mercadeando un producto. Fíjate que los suicidios suceden todos en las habitaciones de los chicos a puertas cerradas. Esa niña que se suicidó y escribió y lo transmitió por un video y la que hizo la denuncia fue una amiga. ¿Qué cosa? Es decir, ¿dónde estaban los padres? Esta es la gran pregunta. Entonces, el dormitorio tiene que ser... Porque, por otro lado, darles esta certeza. Esta es la casa que compró mamá y papá. Cuando tú ganes dinero, tendrás tu casa y podrás cerrar las puertas de tu casa, todo lo que quieras. Acá es una casa de puertas a ver. Pues se le tiene miedo a los hijos ahora. No sea cosa que los chicos se ofendan y se vayan de casa, ¿no? Y entonces vamos a darle de todo. Primero porque estamos culpables y porque no estamos nunca. Y después porque es más fácil dejar hacer. Es más fácil no poner reglas. Pero resulta que el ser humano necesita límites y reglas. Porque si tú no le pones límites en el hogar con amor, la sociedad se lo va a poner con violencia. Sin duda. Y fíjate este niño que han esposado para controles psiquiátricos de 7 años. Yo le voy a decir una cosa. Ahí yo tengo mi manera de pensar también. Sí. Yo creo que sí que las autoridades y el colegio tienen que buscar la seguridad no solamente del niño, sino de los que están alrededor. Sí, sí, totalmente. Yo en eso no tengo duda ninguna. Pero la metodología es en la cual yo estoy un poco en desacuerdo. Porque hasta yo vivo viendo ese niño cuando salía esposado. Donde le esposaron las manos que se le esposaron atrás. Cuando ya se le esposan adelante, porque ese niño da un traspié y se cae, con las manos atrás se desbarata la cara. Es decir, que si se lo hubieran puesto delante, todavía el niño se puede ayudar. No creo que el mensaje es un mensaje, mi opinión, yo no soy psicólogo ni nada por el estilo. Pero no me parece que es un mensaje positivo. Ahora, que sí hay que coger ese muchacho y situarlo. Yo lo que haría era que llevara a los padres, a ambos padres. Ah, bueno, perfecto. Llevarlo con el maestro para ver qué situación hay con el consejero de la escuela. Porque todas las escuelas tienen consejeros. Y muchas de las escuelas tienen hasta enfermeros de crisis. Para saber cómo atender un caso de esta magnitud. Yo vi al muchacho sedado. Cuando le habían pensado, por lo menos estaba sedado. No lo había enterado de una manera. Claro, uno no puede opinar tampoco porque uno no estaba en el momento que sucedió. Uno lo sabe, sin duda. Es un problema. Pero me parece que el mensaje es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy cruel. Pero bueno, esto es lo que pasa a veces cuando los padres, por falta de tiempo, no nos damos cuenta, no podemos percatarnos de que nuestro niño está pasando por un problema. Que puede ser un trastorno de personalidad, un problema mental, de salud mental. No sabemos cuál es el problema, la dinámica de la familia en este caso. Pero el ejemplo vale en cuanto a que cuando estas cosas no se percatan en el hogar y no se toman a tiempo, la sociedad pone los límites. No, pero que no hayan llamado a los padres para que estuvieran estado presentes y lo hubieran llevado a un hospital. Exacto. Totalmente. Vaya, me parece a mí. Yo escribí un artículo para el Doral, del Jornal, que sale el 18. Y dije, bueno, en todo caso, los que tendrían que haber sido demorados o cuestionados o detenidos son los padres, que son responsables de ese niño, no el niño. Y tampoco estoy hablando que haya que esposarlos. Pero como tú dices, una reunión en la cual, bueno, vamos a darnos cuenta, algo le está pasando. Sí, vamos a suspenderlo, llévelo a que lo vea un profesional en este campo. Claro, porque ningún niño, ningún niño, salvo que tenga un problema realmente de salud mental grave, casos contados. Y tengo entendido que el resultado fue positivo, no tenía nada de niño. No tenía nada. Pero bueno, entonces quiere decir, y puede ser muy bien, y no estoy diciendo que lo sea, pero puede ser muy bien que en la casa exista ese tipo de comunicación. Tú sabes que eso se llama caricia negativa. Tú sabes que existe la caricia positiva. Te quiero y te trato de acuerdo a cómo te quiero. Pero la caricia negativa es, te acaricio a través del insulto, a través del grito, a través de... Y entonces eso es lo que aprende. No es que le hayan pegado de pronto, pero está acostumbrado a que entre los padres se pelean, se empujan... No es fácil, no es fácil. Entonces el hijo, fíjate, hubo un gran psicólogo, Van Dura, y que dijo, el modelo de los niños, los niños aprenden por el ejemplo de los padres. Por eso el niño que si te ve leer, va a leer. El niño que es... Cierto. Si te ve gritar, va a gritar. Sigue la costumbre de la casa. Claro, entonces tenemos que cuestionarnos. Si no hay un problema de salud mental en estos casos, hay un problema de dinámica familiar que se puede solucionar en un grupo, con consejeros adecuados, como tú muy bien señalabas, sin necesidad que pase por la justicia. Y a lo mejor el grito, yo no digo que suceda eso, pero a lo mejor el grito es la antesala a algo mucho más fuerte para castigo. Y a lo mejor entonces el niño reacciona ante ese grito, si se lo dieron, yo no lo sé, si se lo dieron, de que va a venir algo después más fuerte y trata entonces de defenderse. O sea, uno lo que no puede es opinar a la ligera. Las cosas no son así. Yo creo que uno tiene que tener mucho más tanto. Y lo que me da a mí la pregunta, y a lo mejor todos los que nos están viendo ahora, ¿cómo puedo aprender a ser un buen padre? ¿Cómo puedo aprender a ser una buena madre? Porque todos a lo mejor tienen ese instinto. Anoche estaba viendo yo un documental japonés de estos simios de la nieve. Es algo inconcebible cómo ellos pueden, cómo atienden a la familia. Y hasta los niños que se quedan, digo los niños, los pequeñitos simios que se quedan rezagados. Otra parte del grupo lo ayuda para que no se quede a la intemperie. Entonces, yo creo que eso es un documental de simios, pero yo creo que nos pudiera ayudar mucho a nosotros de cómo tratar nosotros a nuestros hijos. Porque ¿cuántas veces el hijo viene al padre y le dice, espérate un momentico que ahora no puedo? Y viene a la mujer a darle una caricia. Y es el rechazo. Y ese rechazo acumulado, esa acción, puede crearle una personalidad al niño que cuando la aplique en la sociedad, sea rechazada. No, sin duda. Porque hay niños que cuando no tienen una relación satisfactoria con el grupo familiar, o ven que los padres se pelean mucho, o ven que la manera de relacionarse es el grito, resulta que se acostumbran a eso. Se acostumbran y entonces es su forma de reacción. Y además se frustran. Porque el niño necesita amor. Ya. No hay duda. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Uy, qué rico esto. Usted siempre... Me dijo cortadito, ¿verdad? Pero qué barba, esto es un lujo. Usted siempre... Siempre viene en el momento importante. Exacto. Si quieres un poquito de... ¿Es que toma de esplenda o no sé? No, no. Pero le voy a enseñar un poquitico la cultura cubana. Aprovechar aquí una vez. El cubano, no sé, aquí tenemos... Argentina, Uruguay y Cuba. Y Uruguaya. Fíjese usted, fíjese usted. Una islita pequeñita. No, una islita pequeñita, por ejemplo. Cuando toma café, lo primero que toma, ¿sabe qué cosa es? Agua. El agua. Porque el agua le limpa el paladar y entonces puede usted cogerle el sabor. ¿Cuándo fue eso? Porque el agua de Chancú está escasa ahora. Bueno, pero yo no... Estamos... Un poquito de agua. Sí, claro. Espero que aquí no esté. Espero que aquí no esté. Viene Anthony Belchi. ¿Se acuerda de Anthony Belchi? Sí, claro que sí. ¿No te acuerdas? El español que estaba allá en Telemiami. Ah, sí, sí. Este es Telemiami. Lo que está... Lo que ha creado... Y este es el creador. Es espectacular. Este es el creador. Aquí nosotros estamos haciendo la retaguardia en Telemiami. Este es el creador. Vamos todavía, claro. Lo que es importante es que él es el creador de Don David TV. Escucha. El que trabaja durísimo, igual que con el resto del personal, para lograr eso mismo. Porque yo creo que lo más importante es saber comunicar. Sí. Él es excelente cuando se comunica con una persona. ¿Por qué no tiene tantos? Miren, seguidora. Anthony Belchi viene porque trae el... no sé qué información verás sobre el tema. Porque él está... Sobre el tema de Cataluña. Él está metiéndole... Hizo una llamada... Sobre el tema de Cataluña. No, él va a hablar de Cataluña. Sí, pero... No, que cerraron el Paseo de las Artes. Lo que... Ah, bueno. Bueno, eso está desde antier. Él va a volver a llamar a Miguel Ferro. Para ver, a ver qué es lo que está sucediendo. Porque hay unas violaciones del código, del código de la ciudad. No vayan a coger ahora al alcalde y lo vayan a... Porque esto es ciudad, esta ciudad se llama Doral. Doral. Y es ciudad por el alcalde que hoy tiene, que es el Mudes. Claro, claro, claro. Yo me comí un año que ha cerrado, ¿te acuerdas, no? Si usted está cerrado, usted está cerrado y... Estoy abierto, estoy abierto. No, no, ahora... Estuvo cerrado. Hay que aclarar, hay que aclarar. Hay que aclarar paella también hoy. Ah, tiene paella hoy. Eh, paella no. Bueno, y por qué no... Y por qué no paella también. Bueno, para él... Eso es discriminación, lo que tú estás acá, va a decir ahora. Hay que cambiarle el nombre a esa comida. Doctora, háblenle un poquito de sexo. Yo ya le traigo bobitas. Ah, bueno, bueno. Hay unas señoras aquí que necesitan aprender de sexo, miren. Ah, bueno, bueno. No, pero hay que cambiarle el nombre a la comida esa, doctora. Para ella. Ah, sí. Hay que cambiarle. Claro. Para todo. Hay que ponerle para todo. Claro, porque si no es discriminar. Bueno, no le interrumpo. Yo creo que tenemos que aprender. De verdad, honestamente, yo creo que la universidad hace un papel importante en eso. Sí. Es hacer padre y hacer madre para ayudar a nuestros hijos. Bueno, justamente se creó este programa socioeducativo para poder... Yo lo he creado para poder dar las herramientas que le permitan desarrollar el pensamiento crítico al padre y a la madre. ¿Qué es lo que necesitamos? El pensamiento crítico es lo más importante. Por si no tenemos pensamiento crítico. No, no, sin duda, ninguna, sin duda. Y una de las cosas importantes, la maternidad, por ejemplo, el instinto materno no existe. Lo que existe es la inclinación a la reproducción de la especie. Por eso es que cuando a los 20, 25, 30 queremos tener hijos. Pero si no tenemos ese instinto desarrollado en el hogar... Debemos esperar. Como tenemos que esperar ahora, esperamos por el agua y ahora tenemos que esperar porque me están anunciando que tengo que hacer una breve pausa. Bien breve. Y regresamos con ustedes. Qué rico el agua. ¿Tiene problemas en su casa con las cucarachas, hormigas, pulgas y ratones? No se preocupe más. Llame a los expertos. Yostec, una compañía licenciada y certificada por el Estado de la Florida y la única que le garantiza la solución inmediata. Llámenos hoy para una consulta grasa. Yostec. Estamos en el último segmento del programa. Yo espero, y todavía nos quedan 15 minutos para poder compartir con ustedes, que podamos adquirir algún conocimiento que nos ayude a nosotros a cómo ser papá y mamá y cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que no tengan problemas cuando salen a la sociedad afuera, a la escuela, a la calle. Tenemos que enseñarlos a protegerse, a cómo tratar de buscar la manera de comunicarnos adecuadamente, porque a veces cuando nos comunicamos decimos barbaridades. Y más aquí, cuando tenemos un problema del idioma, que nuestros nietos, por lo menos yo voy a hablar de mi nieto, el español se le cuesta trabajo. Y uno lo entiende, porque en la escuela hablan inglés, sus padres nacieron aquí, hablan inglés. Entonces les es más fácil la comunicación en inglés. Pero hay muchos muchachos en la escuela que tienen dificultad con el lenguaje también. Y eso puede alejarnos la comunicación y crearnos una situación en la cual no podemos nosotros, como dicen los americanos, Andrés. Yo pienso que uno tiene que tratar de, sobre todo si tiene nietos, de hablar un inglés que pueda, como esto es para las personas que no hablan, ¿no es cierto? Tratar de estudiar inglés, que a cierta edad es muy bueno, porque agiliza muchísimo la memoria, el aprendizaje, ¿no? Esto de estudiar. Eso para las personas mayores. Sobre todo las personas mayores. Lo de la tercera edad y media como yo. Claro. Bueno, yo también. Tú es una mujer joven, doctora. No. Por favor. Por favor, no se ponga como Luis Díaz. Ya Luis Díaz, ya está allá. No, por favor, Luis. Nunca se dice eso, porque tú sabes. No, pero no importa. Porque no importa la edad. Lo que importa es la condición. Ah, la condición. Bueno, ya estás, sí. Hay jóvenes que son más viejos que yo. Por supuesto. Por Dios. No, no, no. Eso no me preocupa a mí. Claro, porque todo tiene que ver con la energía. Hay personas que uno las ve moverse y vivir a un paso tan lento que cuando se mueran va a ser una formalidad de nada más. Porque pareciera que ya está muerto. Porque no produce. No, no, no. Y no hay por qué no hacerlo. Por más que uno tenga 60, 70, 80. Hay que seguir adelante. Yo, gracias a Dios, tengo la posibilidad de seguir funcionando como funcionaba hace... Usted me conoce hace unos cuantos años. Y yo sigo igual. Igual, igual. Porque gracias a Dios tengo eso. Por eso le digo que no es la edad, sino la condición de la persona. Yo sé que todo el mundo quizás no puede tener esa misma condición. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo. Uno tiene que hacer el esfuerzo. Como el esfuerzo de poder guiar. Y si nuestros hijos, que no debemos envolvernos en el matrimonio de nuestros hijos. Eso es algo que sí es importante. Eso es muy importante. Ojo los abuelos. Los abuelos. Los abuelos. No querer, por ejemplo, criar a los nietos. Exactamente. Contradecir a los... A los padres. No, esto no. Es un problema serio. Es un problema serio. Yo lo entiendo. Es a veces difícil poderse controlar. Pero a mí me pasa también. Claro. Pero uno tiene que aprender a dejarlo. Porque yo creo que eso es... Son sus hijos. Nosotros estamos para malcriarlos. Exactamente. Pero no para intervenir. Pero no hay duda ninguna de que el abuelo juega un papel importante. Porque es una extensión de la familia. Y eso lo van a seguir haciendo ellos, que no se pierda. Sí. Otra... Claro, exactamente. El abuelo es fundamental. Hay una pregunta que muchas abuelas me han hecho. Bueno, pero yo estoy criando a mi nieto. ¿Por qué? Bueno, ahora me acaban de decir que nos están saludando de Islas Canarias. Ah, qué bueno. Le encanta. Pues yo creo que es importante. Claro. Es un tema que todo nos impacta. Y vamos a ver si un día podemos hacer esto en Islas Canarias. Para me tiene de allá a acá. Ah, las palmas. Muy bueno. Te decía que hay abuelas que están criando a sus hijos literalmente, a sus nietos literalmente, porque los padres trabajan. Claro. Entonces preguntan. Bueno, pero entonces lo creo yo son mis reglas. No, son las reglas de la madre. Yo la estoy asistiendo a mi hija porque lo necesita. Y que necesita porque no tiene los años de experiencia que tiene su madre. Claro, exacto. Y que no se va a encontrar una persona que la pueda aconsejar para bien, mejor que su madre. ¿Por qué su madre? Por Dios, eso es imposible. Pero nosotros como madre ya tenemos que entender que por más que criamos a los nietos, no somos las madres. Exacto. No podemos ponerle la ley, es decir, hay que preguntarle a la hija. Exactamente. ¿Cómo tú lo vas a hacer? ¿Qué hago yo en tal ocasión? Mamá, no le des esto. No se le da. No se le da. Exactamente. Exacto. Bueno, eso es algo interesante. Y con respecto a los padres, bueno, como no está la madre, el instinto materno no existe, se aprende en la constelación, en el grupo madre, hija, abuela, o no se aprende, ¿no? Por distintas razones. Tenemos que aprender, si queremos tener hijos, en qué momento es adecuado tenerlos. Porque hoy en día la mujer está puesta contra la pared. Ya cuando tiene 35, 40, ay, pero ya estoy vieja y no tuve hijos, el reloj biológico que apura. Por suerte ya no es tan terrible como otras épocas. Pero tenemos que decir a la mujer que si no tiene instinto materno, que si no, no tiene ganas de tener, que no lo tenga. Exactamente. Que no lo tenga por obligación o por un gusto. No, no, porque la mamá, las mamás, y yo no lo hice nunca con mi hija, ¿cómo? No me vas a dar tu nieto. Pero, doctora, una de las cosas que yo creo que sí es importante es que no miren el sexo de la manera de complacer la materia. Ah, sí, totalmente. Eso es totalmente, la persona que piensa si está equivocada. Y entonces toman el aspecto de tener un hijo como, yo estoy en contra del aborto. Vamos a estar empezando por él, porque ese ser humano, que nosotros vamos a eliminar porque pensamos que no podemos atenderlo, que no podemos quererlo. Bueno, lo que tenemos que hacer es evitarlo. Claro. Y evitarlo, quitarnos ese deseo o hacerlo de alguna manera que sea impedir que pueda salir. Porque a lo mejor esa persona es el que tiene la cura de la enfermedad que destruyó a tus padres, la cura del cáncer o el avance de la ciencia que le da mucho más fácil a la humanidad poder sobrevivir. Yo creo que eso lo tenemos que poner en la mente, pero es que nos hemos convertido en tratar de satisfacer los deseos corporales y no los espirituales. Y ahí es donde yo creo que tenemos un problema en serio, el ser humano. Es que es un mundo material en donde el dinero pasa a ser un valor, ¿cierto? Y entonces el sexo es importante y se ha necesitado... Yo le digo que no se importa. No, no. El sexo es importante dentro de la pareja. Pero si uno lo saca de la pareja, lo saca de una relación de amor, de confianza, de unión en la familia, o con hijos o sin hijos, si uno lo saca de eso, no es nada. No es nada. Es sencillamente un deseo animal. Entonces, el sexo es importante siempre y cuando esté dentro de una relación de amor. Entonces, ahí cobra toda su dimensión de importancia. No solo para la reproducción, sino también para mantener más unidad esa pareja. Eso es un tema que yo quiero tratar sobre eso. Y precisamente en Estados Unidos, que es donde yo veo más problemas en ese aspecto, el sexo es pasar una mano, tu mano por la mano de la otra persona. Tú sientes si de verdad hay... Yo me recuerdo que... La sensualidad. Por Dios, yo me recuerdo de que te enamorabas de una persona a la distancia y una fotografía era la vida. Sí. Te llenabas completamente. Entonces, pero es que nos hemos puesto como robot mecánico. Y perdemos la esencia de ser humano. Y tenemos que cambiar. Eso es un tema que yo quiero tratar. Así que la voy a comprometer en el aire. Eso es un tema que quiero tratar. Igual que el problema que está afectando a esta sociedad hoy en día. Que es, y yo creo que no es para bien, yo creo que es para mal. Es el problema de la igualdad que queremos hacer, que las mujeres somos iguales los dos. Somos iguales porque somos seres humanos. Pero hay eventos en la vida que le impiden a la mujer poder hacer igual que el hombre. Como el hombre iba a hacer igual que la mujer. Y lo queremos llevar en todo a su manifestación. Y eso en vez de ayudar, lo que hace es dañar. En este aspecto, como está sucediendo ahora con lo que le llaman sexual harassment, que el hispano no entiende lo que es eso. Sí. El hispano hablando puede caer en situaciones que están en, va a ser criticado y creado un programa bien serio. Porque es otra cultura diferente a la del norteamericano. La cultura del piropo de... ¿Se imagina? Claro. Y eso, yo me imagino que los argentinos, porque los argentinos son muy buenos... Totalmente. El piropo son muy buenos los argentinos. Y a las mujeres les gusta. Y a las mujeres les gusta. Entonces, eso es otro tema que yo quisiera tratar. Sí. ¿De qué manera yo puedo en este programa poder ayudar? Qué bueno que nos escribieron de Islas Canarias y que dicen que les interesa el programa. Qué bueno que podamos estar aportando para otras personas puedan ir adquiriendo información y ayudándolos quizás a estructurarse un poco su vida. Porque la manera que estamos viviendo no estamos viviendo. No. Yo diría que estamos... No, no sé. Es una cosa que se ha perdido lo que mencionabas al comienzo. Vale decir que hay muchas cosas para replantearnos de esta época en que se quieren romper todas las tradiciones. Yo creo que tiene que asomar un nuevo paradigma cultural que es paradigma, un modelo de costumbres. Nuevo. En donde exista ese respeto por la mujer. Claro que hay que respetarla. Para que no haya estas cosas... Una falta de respeto. Claro que no. Es una acosada sexualmente. Y violencia doméstica, que eso no se puede aceptar. Esto es algo increíble. Aunque hay mujeres... Lo que pasa es que el hombre no lo dice, pero hay mujeres que tienen también violencia doméstica con el hombre. Sí, pero... El hombre le da pena decirlo, pero es real. No, no, no se puede permitir. Porque el hombre es el que tiene la fuerza física. Es cierto. En muchos casos la mujer puede, pero la mayoría de las mujeres son sometidas en el comienzo de la historia. Pero si viene la persona... El hombre lo vino por la fuerza física. Claro, pero si viene la persona y la maltrata, ya ese debe ser el final de la historia. Es el final de la historia. Pero desgraciadamente no es así. Siguen con la persona. Pero hay cosas... Y ahí... No se puede perdonar eso. No. De verdad, honestamente. Lo que pasa es que hay que estar muy segura, con una autoestima muy grande. Y generalmente estas mujeres que hacen relación con hombres que las castigan, no tienen mucha seguridad. Pero mire este caso de este señor en la Casa Blanca. Son profesionales. No son personas que no tienen... Son personas que saben lo que están haciendo. Y él lo hace con dos esposas. Es decir que el mismo acto lo hizo dos veces. Es que esas son cosas. Y ellas no denunciaron nada, no hicieron nada. Ahora lo hicieron porque está de moda este fenómeno y salió y aprovecharon la oportunidad. Y la democratización, que te digo, sale una mujer, otra y otra y bueno, y todas nos apoyamos a través de internet las que han estado... Pero ojo, hay que tener cuidado. Hay muchas que van a estar aprovechando la situación para herir a ciertos hombres. Hace poco una muchacha había acusado a una persona de violación. Y después fue a... Después que el hombre estaba, creo que cumplió seis años o más, dijo que ella había creado eso, que no era real. No, no. ¿Cómo paga eso? Lo que le han hecho a ese hombre. Claro, no. No, no hay forma. No hay forma. ¡Vaya! No hay forma. Es decir que hay que tener cuidado. No me cabe la menor duda. Mira, en este país cada 15 segundos una mujer es golpeada. En el mundo cada 8 segundos. Esto significa que en efecto la mujer está siendo... Que sepas, que sepas, que sabe que es estadística, ¿no? Pero mira, después de tres horas organizadas de feminismo, la mujer sigue siendo maltratada por el otro. Y una de las cosas que hay que aclarar, porque nuestra América Latina le llama violencia doméstica a cuando es física. Sí. Pero aquí es también psicológica. Así. Le dicen, siéntete y no se puede levantar ahí. Pero como... Yo he visto en un restaurante una situación como esa. Sí. O sea, eso es... Es muy bueno. Como hay también mujeres que yo he visto que le han dicho al hombre como lo quieren manejar como un muñequito. También, también. Lo que pasa es que la sociedad no está preparada para que el hombre saque y diga, mi mujer me maltrata. Eso no lo hace. Es una cuestión de machismo. Y de parte de la mujer no es maltrato físico, sino maltrato emocional. Ya. Claro. Hay muchas cosas. Ese es otro tema. Seriesísimo. Sí. Y otro tema es la violencia por indiferencia. Tú sabes que es una... Cuando... La violencia por ausencia de los padres. Eso es una violencia contra los hijos. Es una violencia del marido hacia la mujer o de la mujer hacia el marido. Cuando yo estoy comprometida, entre comillas, en una relación, estoy ausente. Ya. Y no le doy la debida atención. Claro. No, y eso molesta. Eso es un tipo de violencia. Ignorar molesta. Que uno trate de ambas partes. En el caso de los hijos, los lleva a eso. Los lleva a eso. A suicidio. Hay muchos chiquitos que llegan a jugar solos, se cocinan solos, duermen solos, se levantan solos, porque los padres nunca están. No, y lo que se está viendo últimamente, de verdad, mete miedo. Mete miedo. Y yo creo que tenemos que hacer un detente y hay que parar, porque al paso que vamos, vamos a acabar con nuestra familia. Claro, reflexionar. Claro. Le agradezco muchísimo, doctora, que haya estado con nosotros. Al contrario. Yo estoy seguro de que ustedes se han beneficiado muchísimo con las opiniones de la doctora, que lo ha ayudado a entender cómo podemos ser mejor padres o madre. Entonces, estos son los programas que Buenas Tardes Miami y Don David TV va a llevarles a ustedes para ayudarlos. Y no se vayan, porque viene el chef, Don Davis, y creo que lo que veo por aquí va a haber comida, no sé si es una paella. Arroz campesino. Bueno, arroz campesino, porque en España son arroces. Ah, qué bueno. Y entonces son arroz campesino, es decir que es vegetariano. No, 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 en España no es una paella, pero con cinco carnes. Con carne de res. Ah, cuidado, estoy equivocado. Oh, wow, qué complejo. Es decir, que son cinco carnes. Chorizo, jamón, res. Pueco y pollo. Pueco y pollo, no es vegetariana. Así que a los vegetarianos. Lo veo mañana a esta misma hora. Muy buenas tardes. Pueco y pollo. Pueco y pollo. ¡Vamos a siempre. Gracias. 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 Gracias.